Bueno, buenos días, me llamo Francesco, bueno, nos hemos presentado los artistas, ya no, más o menos nos hemos presentado, y ya no sé cómo se llama. Cristina, Cristina, María, 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 José Luis, Amelie, Amelie, y los demás estaban aquí, es todo, ¿no? Bueno, yo me he hecho María como vosotras dos. Y yo. Ella no nos conoce la música. Ah, es verdad, ella no nos conoce la música. Perfecto, hacemos una ronda, es todo ser arte de... Seriana. Hacemos una ronda, que efectivamente ya es lo que hace. ¿Quién tú ha aprendido el juego? Empezamos por... Empezar, chicas. Sí, perdón. Empezar de... Habla niña. ¿Qué ha faltado él? Es el de nuevo, la niña. En vez de tirarme las pelotas... No, pero te pasen el día. Sí. Diana, gracias. Yo sé qué infinía. Susu. Albert. Diana. Azul. Amelie. Katia. Ana. María. Francisco. Baltasar. Nora. María también. María. Cristina. María. Virginia. Venga, si vamos que tendremos mucho tiempo. Ahora, lo que vamos a intentar hacer es un par de cositas. Somos pocos y yo creo que no vamos a tener tiempo. Nos vamos a manchar un poquito. Un poquito. Qué broma. Lo primero que vamos a hacer, recordad lo de ayer, de los objetivos de la agenda 2030. Entonces, lo primero que vamos a hacer, nos vamos a dividir en equipos. Vale. Somos dos. Seis. Ocho. Diez. Doce. Trece. Catorce. No, no. Trece. Siete. Tres. Entonces, trece, hacemos, yo creo que cuatro equipos, ¿no? De roca. De tres. Cuatro equipos del río, tres equipos del igual. No, 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 no. Sí, sí, sí. ¡Mátemánica se te va a dar el cuadrado! ¡Cuatro equipos del río! ¡Hadigual! Así es, sí. ¡Cuatro! ¿El nombre? En un. Celia. Venga, hacemos ya todo Espera, espera Pasa, pasa usted Pilar Ah, hacemos toda una ronda de nuevo Venga Venga, empezamos Celia Pilar Albert, Diana Jesús, Amelín, Katia Ana, María, Francisco Baltasar, Nora María, Cristina, María María Virginia Jesús Delia Entonces, lo primero que vamos a hacer es Digamos, la primera parte Yo creo que es con la mosa Vamos a crear un equipo Vamos a crear una pequeña campaña Una campaña de sensibilización Elegimos uno de los objetivos Y hacemos una campaña ¿Qué significa? De manera muy sencilla Porque no tenemos mucho tiempo Pero la idea es hacer algo que luego podamos hacer en clase Entonces, utilizando algunas herramientas artísticas Pero ayer también hablamos de la importancia del espacio público De tomar el espacio Y también un poco hablamos de la participación activa de los jóvenes De nuestros estudiantes Entonces, la idea es crear una pequeña campaña de sensibilización Hacia elegimos uno de los objetivos Y creamos una campaña un poco para sensibilizar a los demás sobre este tema ¿Qué vamos a hacer? Lo vamos a hacer en plan como si nos estuviéramos preparando para una marcha Hace poco fue en 8M Entonces lo tenemos más o menos fresco La idea de preparar unos carteles Y luego ir a marcha Entonces, lo que vamos a hacer es Preparar unos carteles Cada equipo prepara unos carteles ¿Cómo se llama? Sí, sí Unas pancanzas Unas pancanzas Lo que vamos a hacer Vamos a enseñar a los demás Nuestros eslogan y nuestro manifiesto Y tenemos que convencer a los demás Entonces, la idea es que Cada equipo tenga sus pancartas Tenga su manifiesto Y lo reivindique Lo reivindique delante de los demás Y los demás obviamente tienen que reaccionar Entonces, si está flojo Está flojo Si no está flojo Nos sumamos Ok Entonces Los equipos ¿Cómo lo hacemos? ¿Vale todo? Uno, dos, tres, cuatro Venga, entonces Uno, dos, tres, cuatro Uno, dos ¿Recordáis vuestro nombre? Sí, sí, sí Yo propondría ¿Preferiréis estar separadas? Porque así O estar juntitas Que estén separadas Que estén separadas Claro, que toquen Entonces, usamos dicho uno ¿Justo? Uno, dos, tres, cuatro Uno, dos, tres, cuatro Uno, dos, tres, cuatro Uno, dos, tres y cuatro Y uno Y otro Y otro Y tres Y tres Y dos y tres Eres el número dos Eres el número tres Entonces Somos pocos Y somos adultos Entonces Cogemos el material Cogemos Intentamos hacer Unos 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 ¿Dónde están los tres? Unos Los cuatro Y tienen dos Entonces Cogemos espacio Cada uno El material, cogemos los folios, utilizamos poca pintura, me he sentido a lo mejor uno o dos colores para cada cartel, también porque pensamos en la mente cuando vamos a manifestarnos un poco. Pinceles, ahí hay algunos colores, algunos botes. ¿Puedo hacer huelejas y negras? 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 Quiero que se me llene de mierda, ya lo voy a guardar. Un bordecito aquí en Arambla para ver... ¿Quieres mezclar esto con los colores? ¿Puedo hacer huelejas y negras? ¡No! ¿Puedo hacer huelejas y negras? ¿Habbar una vez? ¡No! ¡Muchas malas! 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 Podemos cambiar el tono, ¿verdad? ¡Muchas malas! Aunque sea así, ¡sus! ¡Sus! Podemos utilizar este escenario, obviamente podemos ver si alguien quiere moverse, como queráis, no es X factor, no se gana, pero es verdad que el público tiene que reaccionar, también podemos hacer preguntas, entonces a la hora de que ellos vayan leyendo, nos vayan diciendo, nosotros como ciudadanos tenemos que ver si nos convencen o no, si esta causa es nuestra, también. Empezamos, una, dos y tres. Ser humano no está solo, este mundo es de todos. Ser humano no está solo, este mundo es de todos. Si sigues tirando tu basura al mar, muchos peces se quedarán sin lugar. Ser humano no está solo, este mundo es de todos. El desforestación global está haciendo que se derriten los polos. Ser humano no está solo, este mundo es de todos. La desforestación está provocando que varios animales no tengan donde poder vivir. Ser humano no está solo, este mundo es de todos. La contaminación apesta mogollón. Ser humano no está solo, este mundo es de todos. Si quieres respirar en tu ciudad, empieza a reciclar ya. Ser humano no está solo, este mundo es de todos. Ser humano no está solo, este mundo es de todos. Ser humano no está solo, este mundo es de todos. Sí, gracias. Nada, que estamos aquí probando el cóctel. Sí, que nos vamos a ver si nos gusta. Mira qué te parece. Qué asco. Buah, esto está fatal además, es de tanta calidad. No me gusta nada. Sí, bueno, te tengo que dejar. Sí, vos póndate, ya ves que hay, anda. Sí, sí, no, no, no nos buscas. Ayudadnos. No comida. Tenemos hambre. Ayudadnos, por favor. Ayudad. Aportad vuestro granito de arena. Los ricos de hambre no mueren. Veo humanos, pero no veo humanidad. El alimento de las mayorías se convierte en el hambre de las minorías. El alimento de las minorías se convierte en el alimento de las mayorías. Preguntas, dudas, no han aparecido. ¿Premio a cumplir a la acción? La acción tenía intenso. El cócter mejorable. El alimento de las mayorías se convierte en el corazón. ¡Qué guay! Muy bien, es dramático. Sí, sí, maravilloso. Muy bien. ¡Venga, vamos, otro! Nosotros. Desde allí. Frente a la coacción que hemos recibido al empezar este taller, de usar sólo una gama de colores, nosotros decimos no. No a las desigualdades. Reduzcamos las desigualdades para que nadie se quede fuera todos los colores dentro. Nadie fuera, todas dentro, nadie fuera, todas dentro. Las personas no somos de un solo color. Eso es. En su aspiración del alma ha de ser un arco iris donde entren todos los colores. Nadie fuera, todas dentro, nadie fuera, todas dentro, nadie fuera, todas dentro. Donde hacen todas las identidades. Nadie fuera, todas dentro, nadie fuera, todas dentro. Y en definitiva, todas las opciones que respeten los derechos humanos. Nadie fuera, todas dentro, nadie fuera, todas dentro. La esencia es lo que cuenta. Muestra tus colores. Nadie fuera, todas dentro, nadie fuera, todas dentro. Nadie fuera, todas dentro. Nadie fuera, todas dentro. Nadie fuera, todas dentro. ¡Dime, también! ¡Azul! ¡¿Tú, qué color eres?! ¡Tú dime quién color eres! ¡Vamos, vuestros colores! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vuestros colores! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Gracias! ¡Aprenda a quererte, tu cuerpo y tu mente! ¡Aprenda a quererte, tu cuerpo y tu mente! ¡Más corazón, menos opinión! ¡Aprenda a quererte, tu cuerpo y tu mente! ¡Aprenda a quererte, tu cuerpo y tu mente! ¡Me encanta! ¡Aprenda a quererte, tu cuerpo y tu mente! ¡Aprenda a quererte, tu cuerpo y tu mente! ¡Aprenda a quererte, tu cuerpo y tu mente! Imaginamos que nuestra manifestación, nuestras ganas de protestar, ha tenido éxito. Entonces, todos los objetivos se han cumplido. Entonces, ya hemos creado nuestra utopía, nuestro mundo perfecto, nuestro mundo donde van bien las cosas. Entonces, lo que vamos a hacer ahora, vamos a coger unos POSSI, y en los POSSI pensamos algunas características de nuestro mundo ideal. Imaginamos que, de verdad, se haya cumplido. Siempre pensamos en negativo, siempre pensamos que todo va a ir mal, que no crea, que no crea. En cambio, no. Pensamos que ha habido un cambio de eje, que no sé, algo ha pasado, y de verdad, los jóvenes que tienen mucha fuerza han conseguido que el mundo sea al cambio. Entonces, imaginamos, tenemos ahí unos POSSI, bueno, antes imaginamos, pensamos, la característica que tendrá nuestro mundo ideal, nuestra utopía. Ok? La ponemos un POSSI, un par de palabras, no tiene que ser una cosa súper compleja. Un palabra, nuestro mundo como tiene que ser nuestro mundo. Y la pegamos, la podemos pegar aquí. Ok? Y luego vamos a hacer otra actividad. Entonces, pensamos en nuestro mundo ideal, como será, y esta característica la pegamos aquí, y luego la compartimos. Así que veremos como será. A nivel individual. A nivel individual, sí, sí. A nivel individual. No. 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 Música Siempre volviendo al tema del espacio público y al tema de la participación y también la participación no solo de los estudiantes pero esta cosa se puede hacer también fuera, al aire libre Hay una artista americana que se llama Candy Chang, no sé si... Hola, ¿puedes buscar en el móvil? Candy Chang? Chang, C-A-N-G Creo que sí que cuenta la traducción Entonces, esta artista lo que hace hace como una especie de murales pero participativos en el sentido de ella pone una cuestión una pregunta y, digamos, pinta como una pizarra gigante y luego escribe arriba una pregunta bueno, ella lo hace con una frase y luego todo el mundo que pasa que pasa o en el caso de los estudiantes los estudiantes mismos pueden hacerlo escribe su idea ella, digamos, hizo vamos a lo que hacía esta pizarra si lo buscaba en internet ella decía, escribía Before I die antes de morir y cada uno escribía quiero ir a... no sé, quiero ver a mi familia feliz ok, entonces, como una manera para que la gente que pasa se relacione con la pared y participe un poco del espacio público entonces, volviendo a eso al tema de la participación del espacio lo que vamos a hacer lo vamos a hacer rápidamente bueno, leemos un momento un poco aquí y luego un par de voluntarios si quieren hacemos la pizarra esperando que se seque lo hacemos solo con negro sin agua así rápido y luego y luego la intentamos hacer aquí ok, entonces ¿quién hay un par de personas que quieran pintar? ¿negro o negro? no, no, pintar hacer la pizarra ¿yo la hago? venga ¿con negro? sí, sí, con negro lo hacemos así rápido o con negro y aquí todo eso negro todo eso negro si quiere podemos intentar eso que se seque en cinco minutos pero lo quieres hasta el límite ¿no? bueno si nos buscáis en internet veis bien como ¿cómo lo va a seguir? ¿cómo lo seleccionaron ustedes? candy candy como candy chan chan es como en el lado de los bares de la meru entonces ella pone la clase y ahora si conseguimos que se seque hecho rápidamente con la cisa lo vamos a lo vamos a hacer ok, ponemos una clase por ejemplo lo que sea de ahí claro, lo que sea de ahí la idea es digamos la dinámica en clase se puede hacer pero no, no, no se seque la cogemos un momento esa no, 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 no no, no, no no, no que pancata que pancata ¿no, no, no, no? yo, asco no, no, no no, no, no no, no y luego la gente escribe entonces nosotros pensando que estamos imaginando un mundo ideal pensando que en el futuro haya un mundo ideal entonces tenemos que pensar en una expresión que haga que la gente los estudiantes de nuestro caso pero que la gente vaya ahí y diga, ¿no? y diga vale, mi mundo ideal como hemos puesto aquí, ¿no? solo con la tocarnos nos da mi menta ok bueno, leemos esta frase mientras ¿quién quiere? amo a quien quiero ciudades repletas de vegetación un mundo más equitativo igualitario ni algunos muy ricos ni algunos muy pobres igualdad los seres humanos ya no se comen unos a otros solo con tocarnos nos alimentamos los señores de la guerra viven en jaulas comiendo cacahuetes todas las personas se sienten libres para mostrarse jugar está bien a cualquier edad no hay sequías el aire está limpio la contaminación no existe no hay necesidad de engañar la mentira se fue el mundo te dio la vida ahora te toca a ti darle una vida mejor mi mundo ideal es en el que hay igualdad tanto a las personas y si la diferencia fuera maravillosa no existe la diferencia fuera maravillosa nadie es más que nadie conciencia colectiva en marcha el capitalismo ha desaparecido ahora hay trueque no hay fronteras ni personas ilegales un mundo con igualdad y sin privilegios para ricos la humanidad nos hace más humanos todas tenemos hogar y comida la libertad es un estado del ser que se cultiva como el jardín más precioso todas amigas las miradas son limpias y abiertas las personas son sabias como a los animales todas las personas se sienten libres para mostrarse y corazón muy bien bueno ese es solo el ejemplo yo para que luego lo podamos hacer en clases imaginamos hagamos esta dinámica pintamos nuestra pizarra y luego arriba ahora no lo vamos a hacer porque otra cosa se ha acabado ponemos nuestra no la haremos cosa tan pequeña intentamos siempre puedo preguntar si se puede pintar en el patio si veis las márgenes en internet luego ella lo hace en la calle entonces se puede hay un poco una manera para hacer que los chavales y los estudiantes participen y no tengan miedo un poco de escribir sus ideas ok ok aplausos 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 aplausos